Doctor Pachanga Como caucho si me miras no más Que adherido a ti yo voy No tengo esquemas, dilemas, ni problemas Simplemente soy Quien te recibe y te recibe Como quieras, cuando quieras estoy Y si prefieres amarme en silencio Yo te acepto sin dudar Será ese toque de misterio Que envuelve cada parte de ti Más tu aliento y siento No sé qué, no sé cuándo No sé dónde y ya no puedo más Tú verás si quieres acabar conmigo Porque al estar sin ti solo verás consigo Amarte como te amo para bien nocivo Yo bien lo comprendí pero aún así sigo Sabes que el mundo se me mueve como caucho si me miras no más Que adherido a ti yo voy No tengo esquemas, dilemas, ni problemas Simplemente soy Quien te recibe y te recibe Como quieras, cuando quieras estoy Y si prefieres amarme en silencio Yo te acepto sin dudar Será ese toque de misterio Que envuelve cada parte de ti Más tu aliento y siento No sé qué, no sé cuándo, no sé dónde Y ya no puedo más Tú verás si quieres acabar conmigo Porque al estar sin ti solo verás consigo Amarte como te amo para bien nocivo Yo bien lo comprendí pero aún así sigo Y sabes quiénes somos Quienes de silencio Son los que me llevan al cielo Los que me suben el vuelo Me di cuenta que este amor es verdadero Y te quiero Tú siempre estás en mis sueños Que el mundo se hace pequeño Para encontrarnos tú y yo Solo quiero darte amor Aún recuerden que no conocí Yo quedé hipnotizado No te puedo negar Que de ti me he enamorado Tengo toda mi vida para darte Tengo mis emociones para cantarte No te voy a negar No te voy a negar Que siempre voy a amarte Eres tú Lo mejor de mí No te vayas que no soy sin ser de ti Y son tus besos Los que me llevan al cielo Los que me suben el vuelo Me di cuenta que este amor es verdadero Yo te quiero Siempre estás en mis sueños Y el mundo se hace pequeño Para encontrarnos tú y yo Solo quiero dar el amor 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 Yo haré canción Solo para ti mi reina Para que tú comprendas Que si te doy mi amor Te lo daré hasta que amanezca Que si no es contigo Si no es hecho Que llevo tu amor dentro del pecho Yo no encuentro otro camino Y viviré solo contigo Eres tú Lo mejor de mí No te vayas que no soy sin ser de ti Y son tus besos Los que me llevan al cielo Los que me suben el vuelo Me di cuenta que este amor es verdadero Y te quiero Tú siempre estás en mis sueños Y el mundo se hace pequeño Para encontrarnos tú y yo Solo quiero dar el amor Tu musica es nuestro destino Pero quiero tenerte Pasas noches conmigo Oh, 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 oh ¿Y sabes quiénes somos? ¿Qué nos da sin nacer? Oh, 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 oh Icaus Me quedé dormido para no pensarte Y tiré el teléfono para no llamarte Apagué la radio para no escuchar Todas las canciones que hacen recordar Que estuvimos a un paso de dar ese paso Me quedé en silencio para no nombrarte Y guardé mis lágrimas para no llorar Y rompí tu foto para no mirarte He intentado todo para de mí sacarte Después de todas, todas tengo que olvidarte Para no pensarte voy a hacerte todo Incluso recordarte a ver si te veo Voy a emborracharme hasta no pensarte No quiero estar solo Para no pensarte tengo que ser mago Para convencerme que ya no te amo Para no pensarte no debo pensar Y como no pensarte Intento olvidarte con otra persona Le abrió el corazón pero ella no razona Si es cuestión de tiempo Quisiera más vida Porque alguien como tú tan fácil no se olvida Para no pensarte voy a hacer de todo Incluso recordarte a ver si te veo Yo voy a emborracharme hasta no pensarte No quiero estar solo Para no pensarte tendría que ser mago Para convencerme que ya no te amo Para no pensarte no debo pensar Y como no pensarte Para no pensarte tendría que no amarte Tengo que saber que ya no estás aquí Que tengo que olvidarte Para no pensar que ya no estás conmigo Busco mil maneras y no lo consigo Me acuerdo temprano voy a apagar La radio y el teléfono yo tiro Para no pensarte Para no pensarte Tengo que olvidarte Me acuerdo temprano voy a apagar La radio y el teléfono yo tiro Para no pensarte No prendo el teléfono apago La radio me quedo dormido Para no recordarte Y mi mambo hay otra vez Estarrocharemos el amor Bailando Tu cuerpo es mío Tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Que estoy caliente Y ardiendo en pasión Estarrocharemos el amor Bailando Tu cuerpo es mío Tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Que estoy caliente Y ardiendo en pasión Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Quiero descubrir en tu cuerpo Lo que despierte el ansia en mi corazón Vamos a bailar una y otra vez Que yo quiero amanecer Bailando junto a ti Vamos dime Por favor que no te vas Que tú te quieres quedar Bailando Esta noche junto a mí No es igual sin ti Ven y quédate junto a mí Y si tuvieras chombo Como baila esa mujer Estoy seguro que también Podrías enloquecer Es por eso que con ella Quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo Toda la noche embriagarme yo Y si tuvieras chombo Como baila esa mujer Estoy seguro que también Podrías enloquecer Es por eso que con ella Quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo Embriagarme Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío Tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Que estoy caliente Y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío Tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Estoy caliente Estoy caliente De, 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 de Será que ella no me recuerda Y hasta me dijeron que le va muy bien Y que en día ella no piensa Cuando está con el loco Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo, pues amor es prohibido Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo, pues amor es prohibido ¿Qué voy a hacer con mi tristeza? Si ahora es muy lejos, ella está de mí ¿Dónde quedaron las promesas? Cuando a su lado fui feliz El corazón me pregunta ¿A qué lado dónde se quedó? Yo fui quien tuvo la culpa Y por otro me dejó Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo, pues amor es prohibido Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo, pues amor es prohibido Si la ves, cuéntale Y mi bad boy otra vez Y ahora que está lejos, dime qué puedo hacer Yo siento que sin ella puedo enloquecer Aún no he podido encontrar la mujer Que dibuje sus labios sobre mi piel Ahora con otro bello, ella está de mí Que yo la voy a buscar Y yo no sé si volverá Y me pregunto si se abraza Ahora con otro bello, ella está de mí Que yo la voy a buscar Y yo no sé si volverá Y me pregunto si se abraza Si pudiera estar con ella Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Eres el arroyito que baña en mi cabaña Eres el negativo de las fotos de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Atardesión y el corazón abre su álbum en silencio Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos Y hace también una canción para que vuelva Atardesión y ya se va la caridad de mi cabaña No siento luz en los rincones de mi alma Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro Eres el arroyito que baña en mi cabaña Eres el negativo de las fotos de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Yo solo quiero ser el dueño de tu amor Yo solo quiero ser el dueño de tu risa Para encontrarte y devolvete el corazón Y me acompañas por el resto de mi vida Con placer volver a ver Volver a hablarte Y esto que jure no hacerlo más Pero tú eres inevitable Eres mujer Y yo Viste un hombre que a ciegas va atrás tu piel Pero en tu mirada yo no vi la misma de ayer Esa luz que brillaba a través De ese par de luceros que me hicieron creer Que las buenas intenciones fue de más que el perdón Y lo eché todo a perder Y hoy Que muy tarde va a decirte lo mucho que lo siento Es duro que se siente bien Que se siente bien Poder a verte Tienes que acercar otra vez Mirante todo placer Me tienes a tus pies mujer Es duro que se siente bien Se siente bien Porque de frente Tantas noñas mujer Cuanto, cuanto placer Y hoy todo es diferente Te juro que se siente bien Se siente bien Poder a verte Y me delata esta sonrisa mi niña Donde hubo fuego queda en las cenizas Te juro que se siente bien Se siente bien Porque de frente Mira Corrón y cuenta nueva Dale mambo Música Música El olor a tabaco y chanel Recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta Donde fui a parar Donde estas Que esto solo se vive una vez Donde fuiste a parar Donde estas Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella No se olvida No se va No se olvida No se va No se olvida nada Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida Un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez El color del final del final del final de la noche Me pregunta Donde fui a parar Que esto solo se vive una vez Donde fuiste a parar Donde estas Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella No se olvida No se va No se olvida No se va No se olvida nada Quiero comprarte una mesita Pa' que te mudes cuando quieras Y vivir la vida entera junto a ti Quiero bajarte una estrellita Por si de mi vida tú te fueras Ella volviera y te trajera junto a mí Llenar la casa de todo este amor Y decorar con tu bella sonrisa Ver como mi vida cambia de color Cuando estoy junto a ti Llenar la casa de todo este amor Y decorar con tu bella sonrisa Ver como mi vida cambia de color Cuando estoy junto a ti Cuando, cuando Me entregarás tu corazón Ay, nena, dime que cuando es que Ay, si hace rato eres dueña de ti Cuando, cuando Podré darte todo este amor Y mira, nena, que yo tengo mucho Y vivir la vida entera pa' ti Ay, no, quiero comprarte una casita, nena Y bajarte hacia las luces de ellas Mi changa, tu seita Mi dama bella, para usted no hay que de ella Es mi corazón que le dice usted Te quiero, mamita, ¿qué vamos a hacer? Tú ve, ay, tú ve Por ti me vuelvo loco, por chunga, tú ve Y esto me deriva a mí, tú sabes quién eres A ti yo te quejo y entre todas las mujeres Y es el placer, no hay que tú quieres Pues dime, vuelvo loco, por chunga, tú ve Oye, oye Jakey, que el máximo Santana, Gocho Bienvenido a los superhéroes ¿Cuándo, cuánto podré darte todo este amor? Y mira, nena, que yo tengo mucho Y vivir la vida entera pa' ti Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura pa' poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mi sentido Sin duda alguna Dios nos quiere ver humilis A toda la vida Curarnos heridas Pa' darnos las manos Si necesitamos el uno del otro Siempre cuidaremos Juntos estaremos No nos separamos Y quiero que sepas que voy a estar junto a ti Y cuanto menos lo esperes Baby Dame la oportunidad De demostrarte cuánto es que este hombre te quiere Baby Tienes la magia, tienes todo Tú estás hecha, me acomodo Y no te dejo de ninguna forma Eres completa, eres perfecta Tienes toda la pacienta Se alinean los planetas Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura pa' poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mi sentido Sin duda alguna Dios nos quiere ver humilis A toda la vida Curarnos heridas Pa' darnos las manos Si necesitamos el uno del otro Siempre cuidaremos Juntos estaremos Juntos estaremos O nos separamos A chao Todo tiene la guía Todo tiene la clave De mi corazón Baby Tienes la llave Sabe mucho más de mí De lo que nadie sabe Y te prometo que no dejaré que esto acabe Tienes la magia Tienes la clave De mi corazón Baby Tienes la llave Sabe mucho más de mí De lo que nadie sabe Y te prometo que no dejaré que esto acabe Creo que todo el mundo sabe que me desveló por ti Y que a mi Dios te agradezco por haberte enviado a mí Y si me preguntan ¿Esto a quién se lo escribí? A la mujer de mis sueños Tienes la magia Tienes todo Tú estás así Ya me acomodo Y no te dejo De ninguna forma Eres completa Eres perfecta Tienes todas las pacetas De alinear Los planetas Desde aquí declaración pa' ti mi vida Creo que siempre dije que eras la elegida Y también prometí que serías mía Hoy por fin te encontré Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura pa' poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos Sin duda alguna Dios Nos quiere ver unidos Pa' toda la vida Curarnos heridas A darnos las manos Si nos necesitamos El uno o el otro Siempre cuidaremos Juntos estaremos No nos separamos Déjame mostrarte Una historia mágica Donde tú y yo somos protagonistas Déjame pintarte Un universo de ilusiones Yo voy a darte la vida Y que tú seas la dueña Y plasmaré yo tu nombre Junto al mío en la arena Me treparé en tu balcón Te cantaré cosas bellas Como un actor de telenovela Bien le caeré a tus amigas Dirán que valgo la pena Que no soy de aquellos hombres Que con amores juegan Se morirán de la envidia Porque tu príncipe llega Yo soy tu actor de telenovela Y son tus besos de caramelo Los que dulzan mil días Y son tus labios de miel Lo que da sabor a mi vida Es tu boca, tu caricia, tu mirada, tu sonrisa Con tu cuerpo combinado con tus gestos Lo que hizo que yo me enamore de ti Déjame amarte No temas enamorarte Cada capítulo de tu vida Quiero hacerte feliz Yo voy a darte la vida Y que tú seas la dueña Y plasmaré yo tu nombre Junto al mío en la arena Me treparé en tu balcón Te cantaré cosas bellas Como un actor de telenovela Bien le caeré a tus amigas Dirán que valgo la pena Que no soy de aquellos hombres Que con amores juegan Se morirán de la envidia Porque tu príncipe llega Yo soy tu actor de telenovela Yo soy malopa Yo soy malopa Yo soy malopa Mamita malopa Yo soy malopa Yo soy malopa Yo soy malopa Mamita malopa Porque tú eres la mujer Que yo quiero para mí Mami Déjame ser todo para ti Tengo tus besitos Me llevan a subir Yo te lo juro mamacita Que no puedo resistir Mami Yo soy tu caballero Quiero ser yo tu guerrero Quiero darte a ti la vida Mami el corazón entero Si no te tengo cerca Yo te juro que me muero Porque tú eres para mí Como mi todo cielo Anudéame amarte No temas enamorarte Cada capítulo de tu vida Quiero hacerte feliz Yo voy a darte la vida Y que tú seas la dueña Y plasmaré yo tu nombre Junto al mío en la arena Me traparé en tu balcón Te cantaré cosas bellas Como un actor de telenovela Para ti Un millón de besos tengo para ti Una serenata en la noche de abril Un par de poemas que escribí anoche Pensando en ti Toda la semana solo pienso en ti Y si tú te alejas me voy a morir Quédate conmigo y duerme esta noche Contigo a mí Cuando yo miro al cielo Me doy cuenta que te quiero Nadie como tú Nadie como tú Mi amor, mi amor Oh, oh, oh Como tú no hay Como tú no hay ¿Qué puedo hacer para tener tu amor? Dame un espacio en tu corazón Te has convertido en una adicción Y todo el día solo pienso en vos ¿Qué puedo hacer para tenerte aquí? Mi corazón se me quiere salir Hoy llevo varios días sin dormir Y solo quiero que estés junto a mí Son los detalles que te hacen feliz Y lo que hago es disfrutar por ti Tengo tarde y todo para ti Y con el alma te quiero decir Para ti Un millón de besos tengo para ti Una serenata en la noche de abril Un par de poemas que escribí anoche Pensando en ti Toda la semana solo pienso en ti Y si tú te alejas me voy a morir Quédate conmigo y duerme esta noche Contigo a mí Y cuando yo miro al cielo Me doy cuenta que te quiero Nadie como tú Nadie como tú Mi amor, mi amor Oh, oh, oh Como tú no hay Como tú no hay Niña linda, niña hermosa Baila conmigo esta canción que te enamora Niña linda, mi rosa hermosa Cuando me besas me van pasando las horas De ti yo me enamoré Y hoy soy adicto a tu piel Tus besos ya me gané Mi vida eres mi sueño Para ti Un millón de besos tengo para ti Una serenata en la noche de abril Un par de poemas que escribí anoche Pensando en ti Toda la semana solo pienso en ti Y si tú te alejas me voy a morir Quédate conmigo y duerme esta noche Contigo a ti Un millón de besos tengo para ti Una serenata en la noche de abril Un par de poemas que escribí anoche Pensando en ti Toda la semana solo pienso en ti Y si tú te alejas me voy a morir Quédate conmigo y duerme esta noche Tengo recuerdos en mi memoria De una magnífica historia Que por mi vida pasó Eras el ser que tanto esperaba La persona que soñaba Y por mi culpa acabó Y hoy ya no te tengo aquí No hay presente si no estás en mí No hay futuro porque estoy sin ti Regresa conmigo Perdóname De veras te lo pido Tengo todo, tengo Pero no te tengo ¿De qué me sirve este apartamento? Tengo todo, tengo Pero no te tengo ¿De qué me sirve este carro nuevo? Tengo todo, tengo Pero no te tengo ¿De qué me sirve tener dinero? Tengo todo, tengo Pero no te tengo ¿De qué me sirve viajar en cruceros? Tengo, 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 tengo Tengo, tengo y no te tengo a ti Tengo tiempo para regalarte Ese que no supe darte Pero ya es tarde Pero ya es tarde lo sé Eras tú la mitad de mi alma El ser que me daba calma Y por mi culpa se fue 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 No tengo vida cuando estoy sin ti ¿De qué me sirve tener todo así? Regresa conmigo Perdóname De veras te lo pido Tengo todo, tengo Pero no te tengo ¿De qué me sirve este apartamento? Tengo todo, tengo Pero no te tengo ¿De qué me sirve este carro nuevo? Tengo todo, tengo Pero no te tengo ¿De qué me sirve tener dinero? Tengo todo, tengo Pero no te tengo ¿De qué me sirve viajar en cruceros? Tengo, 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 tengo Tengo y no te tengo a ti Tengo todo, tengo, pero no te tengo Y no te tengo a ti Tengo todo, tengo, pero no te tengo Regresa pronto, por favor Tengo todo, tengo, pero no te tengo Tengo, 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 tengo Bésela ya, compadre, bésela ya Bésela ya, compadre, bésela ya Compadre, no pierda el tiempo y bésela ya Bésela ya, compadre, bésela ya Bésela ya, compadre, bésela ya Compadre, dele un besito y deje de hablar ¿Qué tanta vaina le dice? Yo me pregunto Yo creo que ya no está en planes de chismosear, no Mire como ella lo mira y usted responde con otra historia ¡Qué tontería, vaina! Se le va a escapar Ya deje de echarle flores y echele mano Y entienda que aquí no hay nada personal Con todo respeto y toda galantería Si no se apura nada más se enfría, vaina Se le va a escapar Bésela ya, compadre, bésela ya Bésela ya, compadre, bésela ya Compadre, dele un besito y deje de hablar Bésela ya, compadre, bésela ya Bésela ya, compadre, bésela ya Compadre, no pierda el tiempo y bésela ya Su lista de amiga ya está bastante larga Y yo le doy un consejo de buena fe A veces hay que arriesgarse a la gachetada Por dos y no, nunca pasa nada Mira, esa es la verdad Si no se la juega, hermano, yo me la juego Y entiendas que aquí no hay nada personal La noche se va llenando de tiburones Aunque se ponen los pantalones Mira, me los pongo yo Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti ¿Quién dice que no duelen Las huellas en la arena Tu bella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Aditos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Que este siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti, de ti Y me hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez Tu nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Este siga usando a ti Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Probablemente ya de mí te has olvidado Y sin embargo yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que Que habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise ¡Ese sabor! Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez ¿Qué quieres que haga si ya te di mi vida? Mis noches, mis besos, mi canción más sentida Mis sueños, mis remos, mi canto, mis sueños Y no se echan risas Mi calma, mi prisa Ya te di mi llanto y mi risa Ya está mi teología Quisiera pensar que fuiste un sueño Una historia libreteada Que esta escena ya es pesada O cerrar los ojos y sentir Que todavía tú estás en mí Y que no ha pasado nada Pero el tiempo pasa lento y no me alcanza Pa' sentir que olvido y el frío me abraza Que olvidas mis esperanzas Sigo dando tu voz pa' sentir que vivo Como enoja el viento no sé si respiro Sin dirección, sin punto fijo Ay, 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 ay ¿Qué quieres que haga si ya te di mi vida? Mis noches, mis besos, mi canción más sentida Mis sueños, mis remos, mi canto, mis ruegos Mi voz se echan risas Mi calma, mi prisa Ya te di mi llanto y mi risa Ya está mi teología Me da la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisada y saliento Lo mismo que ver una mano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte No me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Por ti me la paso imaginando que Por ti me la paso imaginando que Desconocé, yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compes Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atreveré a dejarte sola Chiqui, chiqui, chiquitica nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla La catica no me controla Estás dudando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mil Mi mundo me da vueltas, tú me descartolas Cada segundo, cada mil Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Digo, me grasé Y por siempre te amé No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas, ni que reyes Yo solo quiero que me diga Que no hay mujer que vas a mirar ¡Ay, Lucito! Tal vez se nos fue el amor Por la puerta en donde entró Quizás en algún descuid Se escapó sin darnos cuenta Definitivo este dolor Que me condena y me lastiga ¿Será la suerte quien decir? Si me mejoro, me domina Y ya no quiero ser Una hoja de papel Que se escribe día a día Solamente con tu tinta Oh, te digo, mi amor No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas, ni que reyes Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que vas a mirar A mí me da pena contigo Que no es así de sencilla Cada vez nuevo me afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo No te trasnoches conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya quiere un dueño A mí me da pena contigo Que no es así de sencilla Cada vez nuevo me afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo No te trasnoches conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya quiere un dueño Pídeme la luna y te la bajo Pídeme un tesoro y te lo traigo Pídeme que me sumerja en ti Que navegue en tu regal Que te bese muy despacio Pídeme que te deje mi vida Pídeme que muera entre tus brazos Pídeme que sea yo tu aire Que al respirarme muy profundo Ya no me olvides ni un segundo Y pídeme que sea un loco por tu amor Y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pídeme que sea fuego atrasador Que te enamore día a día Y que te llene de pasión Y pídeme que yo te quiera sin tu dolor Y pídeme que yo te mire sin temor Y pídeme a una estrella y te la doy Yo te regalo el firmamento No me quita el sueño haber sufrido No me avergonzo de llorar y llorar El mundo da vueltas Así es el destino Con calma que va a llegar Buscaré y buscaré En otro mar, otro lugar Quien me haga feliz Quien me haga volar Buscaré y buscaré En otro mar, otro lugar Quien me haga feliz Quien me haga volar Quiere, pa' que te quieran Quiere, te ofrezco mi amor Porque así soy Y aquí me tienes Para cuando llegues Quiere, pa' que te quieran Quiere, regálame el sol Sin esperar que te calientan Si lo que tienes Tengo tu cariño Para repartirlo Me siento como un niño Santificada será Si llegas ahora mismo Ser egoísmo Cero machismo Baby, cero rebeldismo Me quiero que me arrope Un huracán de amor Con vientos a miles de millas Directo a mi corazón Que cada palpito diga tu nombre Y en cada respiración Digas que yo soy tu hombre El corazón es inocente Pierde ya ese miedo Dale espacio al amor ¿Me quieres? Yo te quiero Abre el corazón No perdamos el tiempo Quiere, pa' que te quieran Quiere, te ofrezco mi amor Porque así soy Y aquí me tienes Para cuando llegues Quiere, pa' que te quieran Quiere, regálame el sol Sin esperar que te calientan Y dame lo que tienes Dicen que el que persevera alcanza Y en el amor No es una excepción Yo te buscaré de Puerto Rico Hasta el viejo mundo Sin mi papi Sin mi papi Un guaraní Mambo Quiere, pa' que te quiero Quiere, pa' que te quiero Ay, qué malo es morir de amor Por esa niña hermosa moriría y me ha robado el corazón Ay, qué malo es morir de amor Por esa niña hermosa moriría y me ha robado el corazón Ven con el Nelly, yo sé meterme ¿Dónde te metas? Voy a meterte Ven conmigo, ellos no saben entenderte Tengo música buena para conflacerte Y tengo por mango agarrado el sartén Austin, la madre, bitch, they call me captain America, oh, como tú quieras Me encanta esa gata cuando se pone histérica Si yo pudiera, te daría la vida entera Contigo me fuera a un lugar especial Mami, quisiera pasar la noche entera Tú y yo solo se envela Y es un amor de novela Ay, qué malo es morir de amor Por esa niña hermosa moriría y me ha robado el corazón Por esa niña hermosa moriría y me ha robado el corazón Quiero entregarme, ser dueño de tus partes Para olvidarme y sentirme un mundo aparte Ya lo verás, ya lo verás Ya lo verás, oh baby, ya lo verás Esta noche es tuya Te doy más y más Ya lo verás, oh, 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 oh Ay, qué malo es morir de amor Por esa niña hermosa moriría y me ha robado el corazón Ay, qué malo es morir de amor Por esa niña hermosa moriría y me ha robado el corazón Doctor Pachanga